La bolsa mexicana de valores tuvo una variación de 0.65% y un índice de 45.600.87 unidades a la alza. El Dow Jones tuvo una variación de 0.72% unidades a la baja y un índice de 24.834.41 unidades a la baja. El dólar se compra en ventanilla en 19 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos. El euro se compra en 22 pesos con 94 centavos y se vende en 23 pesos con 54 centavos. La mezcla mexicana de petróleo se ubica en 68.22 dólares el barril.